Hey hey como estamos mis amigos un gusto nuevamente podernos ver las caras mis amigos con otro ensamble otra belleza un gustazo que estes conmigo bueno ahora nos vamos con un presupuesto mas bajo pero mi colega que va a armar este equipo bueno al que se lo vamos a armar el quiere jugar GTA 5 va a jugar League of Legends, Dota 2, estos juegos los puedes correr con estas especificaciones asi que ponete las pilas para bien oreja para que pues si quieres armar algo con este presupuesto ahi voy a dejar lo que es la descripcion todo lo que lleva y los costos para que tengas una idea mi amigo un gustazo grande la ves pasar en el ensamble que hicimos no pusimos pasta termica lo voy a aclarar porque ya el cooler trae su propia pasta termica la verdad es que es muy buena por eso no y les deje la prueba de la RAM que se fijaron que puse no en dual channel gracias por estar pendiente gracias por comentar eso me gusta y eso me agrada asi que a continuacion les hablaré un poco de esta belleza nos vamos bueno mis amigos como les estaba repitiendo vamos a usar lo que es un case, un gabinete de la marca Stetch la serie XT-GMR-S que es el Power Gamer de la linea 2 de esta marca este case viene completamente con todos sus accesorios trae su fuente de 600, trae sus Hebsen, sus audífonos por decirlo, sus bocinitas, el mouse y el teclado asi que este case es muy bueno y tiene un precio muy especial aqui en El Salvador en la tienda Caifa usaremos tambien lo que es una H81 P33 de la serie Militar este es un socket 1150, es muy buena, la verdad es que para iniciar el gaming esta correcto una Fury X de 8 GB mi amigo, estos son de 1600 DDR3 tambien vamos a usar lo que es un 2.5 de 1 TB, 7200 RPM de la marca Toshiba y como tarjeta de video mis amigos vamos a usar lo que es la Zoic GTX 960 esta es la linea Super Club, me encanta, es de 2 GB y vamos a ponerle lo que es una tarjeta inalambrica de la linea NEXT, marca NEXT es de la ION 300, la verdad es que de doble antena esta es muy resistente y tiene un muy buen alcance asi que sin mediar palabras nos vamos al ensamble con todo ok mis amigos a continuacion vamos a poner lo que es el procesador en su motherboard y la memoria SAN asi que esto viene de esta forma, vamos a sacar lo que es la memoria RAM verdad vamos a ponerlo asi vamos como siempre he dicho con cuidado la forma, la forma de poner lo que es el procesador siempre se los voy a recargar mis amigos la forma correcta las muescas van aca, ahi tiene lo que son dos iguales entonces eso quiere decir que va por esta forma una vez colocado la bajamos y lo ponemos ahi estamos, eso me encanto ahora vamos a poner lo que es nuestras memorias RAM eso es bien importante, me gusta que ustedes pongan bien atención porque esto es muy importante mis amigos porque se lo recalco, porque como les repito si doblan los pines es bien dificil que alguien se las cambie asi que vamos a continuacion este canal fue creado especialmente por todas las personas que quieran aprender no soy el mejor pero trato de hacerlo de la mejor manera para ustedes los aprecio mucho asi que continuamos vamos por aca, uno aqui, otro aca y el clasico ay que bonito ahi estamos, vamos a poner lo que es nuestro cooler como repito, este cooler es el cooler stock asi que este no trae lo que es, como se llama ya trae pasta de fabrica vamos a revisar y quiero que ustedes vean lo que es el cooler que no les estoy mintiendo ahi esta la pasta vuelvo y repito la forma correcta de poner esto sería asi ok una dos y tres y cuatro ahi estamos, probamos colocamos eso es ok mis amigos una vez colocado eso nos vamos a poner lo que es nuestro gabinete lo vamos a abrir y ahi estamos con todo ok mis amigos vamos a poner lo que es nuestro gabinete de la linea stage voy a mostrarse lo que es lo que trae adentro para que ustedes bueno en un futuro quieran comprar uno lo puedan hacer en cualquier parte del mundo la verdad que esta marca esta en todos lados asi que vamos a sacarlo vamos a hacer un pequeño unboxing con cuidadito verdad vamos a sacar esto para que tu veas que es lo que trae el gabinete cuando tu compres algún gabinete de estos basurita aqui viene lo que es el teclado vamos a sacarlo con cuidado ok ponemos a un lado uuuh me agarro la corriente es parte del trabajo la verdad hacerlo asi vamos a sacarlo tiene que ser de la mejor manera teniendo cuidado de no abollar nuestro gabinete porque eso si lo abollas se ve feo y ya le botas estilo al caicito mi amigo muchísimas gracias por darte una vuelta por este canal espero te suscribas espero la pases muy bien y te diviertas que te funcione lo que te estoy enseñando aqui viene lo que es el mouse esta bonito es gamer es inicio esta bien vamos por aca vamos a sacar estas son las bocinitas y aqui vienen los jefse ok 1 2 3 1 2 3 ay vamos esta muy bonito bueno mi amigo despues de este pequeño desempaque te voy a terminar de enseñar a ensamblar y tu veras como nos va a quedar esta belleza asi que pasamos a continuacion a nuestro hermoso ensamble ok mis amigos a continuacion vamos a seguir con este bello ensamble vamos a poner lo que es nuestra motherboard en nuestro gabinete como repetia era un stretch bueno la fuente la verdad es que me había equivocado es de 800 watts nuestra fuente muy buena fuente la verdad es que para lo que vamos a ensamblar esta justo 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 como siempre repito si no conocemos nuestro gabinete tenemos que abrirlo de los dos lados para que no tengamos ningún problema a la hora de ensamblar asi que vamos con todo de los dos lados ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amigos, solo falta poner lo que es nuestro conector ya Wi-Fi Y se preguntará por qué razón lo dejo al final Es porque cuesta menos por la tarjeta de video Tiene que ir antes y de último lo que es esto Así que vamos a hacerlo Ok Ok mis amigos Hemos llegado al final de este ensamble Espero te haya gustado Como te repito Para jugar GTA V Magnífico Lolo League of Legends Magnífico Está súper bien Aparte de eso Soyig es una marca muy buena Yo se la recomiendo Así que vamos a probarla A ver si valió la pena O la regamos Vamos a ver Bueno para los que están preguntando Qué belleza de monitor ¿Verdad? También lo puedes encontrar aquí en tu tienda favorita Caifa El Salvador Así que vamos a ver Si encendió Ahí está Miren la línea military Muy bonita Vamos a darle enter Ahí está 8 GB de memoria RAM Un 41.60 Mis amigos De 360 Una frecuencia de 1600 ¿Verdad? Con los 8 GB de RAM Como le repetía Ah que buenísimo Con esta podemos hacer Un OC Podríamos subirle lo que es el radio Al procesador Esta muérdula está muy elegante También la puedes encontrar Acá en tu tienda A mis amigos Me voy a despedir de la mejor manera Como ya es un habitual Vamos a hacerlo Porra Espero te guste Compártelo Suscríbete Dale like si te gusta Dislike si no Mi amigo Nos vemos en la próxima